¡Hola, hola! Y bienvenidos al canal SuperLeon. Hoy traemos más noticias sobre la serie Secret Spies. En esta foto podemos ver la verdadera cara de Max, el ultra raro de la serie Secret Spies. Podemos observar que la mitad de su cuerpo es azul, como Kid Kazoon, y la otra mitad es roja, como Kid Fury. También tiene un ojo blanco de héroe y otro ojo amarillo de diana. Su capa es de color verde, tanto en el lado de héroe como en el de villano. ¿Podemos decir que se trata del primer héroe villano de la colección de Super Things? ¿O se trata de la primera serie con dos ultra raros, un villano y un héroe? Pues esto ya lo veremos. Esta es la novedad que viene junto con el cambio de logo. Si os gustan estas novedades de los Super Things, Secret Spies, os invitamos a suscribiros a nuestro canal. Y si te ha gustado nuestro video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Las buenas noticias se comparten, ¿eh? Gracias por suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!